Llegó el momento de hablarte de una batería de poder brutal Atención República Dominicana, atención México Este es una batería de poder con unas prestaciones brutales Dije República Dominicana porque cuando yo vivía allá en mi barrio sufríamos apagones No sé cómo está la cosa hoy en día porque hace más de una década que me fui de República Dominicana No sé si ya eso lo arreglaron, pero en mi barrio se iba la luz a cada rato Y yo tenía un inversor, tenía unas cuantas baterías y me la buscaba Para ese tiempo no existía una batería de poder como esta Que si esto hubiese existido en esa época pues hubiese sido brutal para mí Porque allá aparte de que la luz cara se va muchísimo No sé cómo está la situación ahora mismo en los barrios Si tú eres dominicano déjame aquí un comentario en la caja de comentarios Y déjame saber si todavía se está yendo la luz en tu barrio Dije México porque también vi el otro día que en México también hubo en un sector hubo un apagón Y creo que esto sería lo que podría salvarte la vida Imagínate que haya una ola de calor brutal y que te corten la energía Pues esto te daría tiempo, te aguantaría hasta que llegue la luz Primero, este video no ha sido patrocinado por nadie Ha sido un video a costilla récord como yo siempre digo Llevo ya con este producto aproximadamente dos meses Lo he expuesto a prueba, le he metido durísimas pruebas Le conecté una consola de Playstation 5 Conjuntamente con un televisor de 75 pulgadas Le metí también un soundbar de Samsung, un sistema de sonido También hice prueba con mi PC de escritorio Mi PC tiene una RTX 4090 Tiene una pantalla de 49 pulgadas También le puse un ventilador solo para refrescarme Y ver cuántas horas te brindaría si tú quieres conectarle solo un ventilador Primero, prestaciones, tecnología Esta cuenta con una capacidad total de 1800 vatios hora ¿Qué significa esto? Que tú puedes consumir 1800 vatios durante una hora Y te aguantaría sin problema Pero si tú conectas algo que solamente consuma Vamos a decir 60 o 110 vatios Pues no pasa nada ¿Qué pasaría? Que si tú conectas 1800 vatios Si tú conectas a un aparato que consuma esa energía Vas a poder tenerlo durante una hora Pero si conectas aparatos que consuman menos Te va a estirar el tiempo ¿Verdad? Porque estás consumiendo menos de los 1800 vatios Y ahí es que entra lo que te voy a contar más adelante De mi experiencia usándola ya como usuario normal Dos meses con ella Y ya sé lo bueno y lo malo de este producto Viene con capacidades muy buenas Aquí arriba vas a poder cargar un teléfono Porque tiene carga inalámbrica Aquí tenemos cuatro puertos Aquí para conectar Cuatro toma corriente Tipo Estados Unidos En Europa es diferente la conexión de corriente Pero al final casi el mismo rendimiento Aquí podemos tener Aquí tenemos varios puertos USB Tenemos un puerto USB Rapidísimo Que corre a ciento y pico de vatios Aquí tú vas a poder cargar rápidamente los teléfonos Aquí tenemos una entrada Para conectar un encendedor De estos que usamos para el carro Aquí tenemos la entrada para los paneles solares Paneles solares Escuchen bien Paneles solares Y eso es lo bueno de este producto Que por ejemplo Si tú vives en una zona remota Donde no llegue la luz Te compras el kit Que viene con los paneles solares Y en el día tú agarra Abre los paneles Cargas la batería Y en la noche vas a tener autonomía de batería Sin problema Oiga lo bueno de este producto Que aparte de que tú puedes cargarla Con la energía normal Y cuenta con una carga rapidísima Esta batería en una hora aproximadamente Dos horas Se carga del cero al cien por ciento La tienes ya cargada Eso es conectándolo a la energía A la corriente normal de la casa Con paneles solares No he hecho la prueba Porque no lo necesito Porque aquí la luz se va muy Aquí no se va la luz Donde yo vivo Gracias a Dios Aquí a veces Por reparaciones Cortan la luz Por un par de horas Y eso es muy raro cuando pasa Y ahí es que entra este producto Ahí es que yo lo uso Y espero de que den mantenimiento A los sistemas de energía Que hay en este complejo Donde yo vivo Así que me encanta Porque va brutal Vas a poder recargar la batería Con paneles También si te la llevas en el auto Vas a poder cargarla Con el encendedor de tu carro Claro está la carga Si decides cargarla con el carro Si te va de viaje Pues lógicamente Ahí vas a durar más tiempo Si vives en una casa rodante Pues también estaría brutal Porque de noche La carga con paneles solares O la cargas con el encendedor ¿Verdad? De tu agua rodante Cuando tú estés yendo De un punto a otro Y vas a tener más energía En una casa rodante Que mucha gente La usa también para esto Bien Eso es todo En cuanto a prestaciones Ya no vas a encontrar nada más Ahora quiero hablarte De que la puedes usar Como SIDE En RD le decimos UPS Esto es un sistema de respaldo Por ejemplo Si tú conectas tu computador De aquí Y hay un corte de luz Y tú estás trabajando La computadora no se apaga Se queda encendida De hecho hice prueba Con mi PC Que tiene una RTX 4090 Un monitor de 49 pulgadas Consume mucha energía Y yo desconecté la energía Y se quedaba como si nada Es decir que aparte De que tienes Una autonomía de batería brutal Porque vas a tener Varias horas de batería Aparte de eso También te sirve como Como SIDE O como UPS Como decimos allá en RD Así que Esto es lo bueno De este producto Ahora Experiencia Porque no quiero que este video Se me haga muy largo Conectando La Playstation 5 Televisor de 75 pulgadas Soundbar Me dio un rendimiento De unas 4 horas Jugando Entre 3 y media A 4 horas Y le di caña Hasta que la descargué Eso fue lo primero Conectando un ventilador Verdad Un abanico Como decimos en RD Un abanico O un ventilador Te da una autonomía Por ejemplo Eso va a depender De la velocidad A lo cual Tú pongas el ventilador Si lo pones en velocidad 1 Te duraría una autonomía De 12 horas 11 horas Si lo pones en velocidad 2 Te duraría aproximadamente No te duraría más Porque esas imágenes Que te estoy mostrando ahí La batería tenía un 86% de carga Imagínate si la batería está a tope Al 100% Te brindaría aproximadamente Una autonomía De unas 13 horas 12 a 13 horas Eso es usando un ventilador Usando mi computadora Con la RTX 4090 Monitor de 49 pulgadas Las bocinas de audio Puesta Unas Logitech G560 Pues ahí yo tuve una autonomía Como de unas 2 horas A 3 horas Estamos hablando De que esa RTX Consume 4 Ella sola Consume como entre 350 a 400 vatios Cuando Eso es Por ejemplo Si estás jugando Si estás en modo normal Consume como 200 y pico De vatios Y te dura Y el monitor También consume mucha energía Y ahí yo tuve una autonomía Que eso depende Del uso que tú des Si estás Por ejemplo Editando O estás jugando Pues puede hacer Que la autonomía De batería baje Pero si tú estás Solo consumiendo Contenido multimedia Pues vas a pasar Vas a tener Más autonomía 4, 5, 6 horas Eso va a depender Siempre De lo que tú Estés ejecutando En ese momento Por ejemplo Una MacBook Pro Una laptop Vas a tener Varios días Porque la MacBook Pro La que viene Con M1 M2 M3 Ahora Esa MacBook Pro Tú vas a poder Cargarla al 100 Y tiene una autonomía De 22 horas Verdad En contenido multimedia Jugando Editando Y todo eso Te brinda Como 8 horas 5 horas Y vuelve Y si la carga Es decir Que con una lacto Duraría Probablemente Duraría Dos o tres días Así que En general Chicos Este producto Lo recomiendo Ahora mismo Está en un buen precio Yo la conseguí En Ebay Si vives aquí En Estados Unidos Y te interesa Comprarte un producto Como este Te recomiendo Que te entres A Ebay Porque yo la conseguí Refurbix Refurbix Es que Fue reparada Y certificada Por Blue Etty Y esto es bueno Porque Si Blue Etty Lo certifica Te dan también Aparte Tres meses De garantía Esas son Para la batería Que tú compras De manera Verdad Que son Reparadas Vamos a decir Muchas veces Que algunos clientes La devuelven Y ellos La reacondicionan Y luego La ponen a la venta Esta yo la compré Así Y me salió En unos 500 dólares Ahora mismo Nueva Cuesta Un 800 dólares Sin los paneles Solares Porque Los paneles Solares Tú lo compras Aparte Eso viene En un Kia Aparte Y Lógicamente Si tú Vives Al aire libre En una casa Rodante O vives Por ejemplo En una zona Donde no llega Energía Pues lógicamente Tienes que hacerte Con los paneles Solares Y hay otras Baterías De estas Que son Más potentes Que si tú quieres Te puedes Hasta Independizar De la luz De pagar luz Porque viene Con potencia Para tú mover Todo lo electrodoméstrico Que están en tu casa Agregando Más baterías Adicionales Y esta También permite Que tú Agregues Una batería Adicional Pero lógicamente Ya eso Incrementaría El precio Sería más cara Pero también Te daría más Autonomía De batería Conclusión Final Final Por parte Mía Estoy feliz Con este Producto Que bueno Se va a quedar Conmigo Llevo dos meses Con él Y lo voy a tener Aquí Para una emergencia Que hay un corte De energía O que haya Algún mantenimiento De la luz En este complejo Donde yo vivo Pues esto Me va a venir Como anillo al dedo Atención Tigres Dominicano Allá en el barrio Que ustedes saben Que el alujo De mucho Pues esta vaina Te va a resolver El problema Imagínate Que se vaya La luz Y que tú puedas Tener 8 O 10 horas Con un abanico Como decimos allá Un abanico Tirándote aire O que tú tengas Tu radio Encendido Por lo menos 4 o 5 horas Más O tu televisor Con un televisor Solo Viéndola por Smart TV Con el Smart Del televisor Esto te brindaría Unas 10 horas Imagínate Que se vaya La luz Y que tú Estés viendo El juego De pelota Pues con esto Vas a poder Seguir viendo El juego Y que bueno Que en caso De que Por ejemplo No quieras Pagar tanto Dinero de luz Te compras Los paneles Solares La carga Y usas Algunos Electrodomésticos De la casa Solo con la batería Y rendimiento De la batería Según Blue Etting Certifican Que esta batería Te da un promedio De unos 8 años De 8 a 9 años Y ya en esa En ese tiempo Pues entonces Ya tú tendrías Que comprar Baterías nuevas O llevársela A ello Para que te monten Un kit De batería nueva Así que La batería También aguantan Aguantan piña Porque 8 a 9 años Tú dándole caña Es más que suficiente Llegamos a la parte Donde tú vas Y te suscribes Le das a like A este video Me dejas un comentario Si sientes alguna duda O quieres saber algo Sobre este producto Pues ve a la caja De comentario Y suscríbete Recuerda que es Completamente gratis No vamos a cobrar nada Porque te suscribas A este canal Muchas gracias Y te veo En el próximo video Audio Jungle Audio Jungle Y ya estáis